¿Qué es el partido de León? Nada, nada, que nos brinde el apoyo como se ha venido dando. Los goles van a caer, estoy seguro. Y nada, que el apoyo de ellos para nosotros es muy importante y que ojalá lo sigan haciendo. No, en lo particular siempre es bueno que llegue alguien a sumar su talento, su calidad. Nosotros siempre tratar de respaldarlo lo más rápido posible para que se integre bien al equipo, se sienta contento y todo. Y no, es nada más competencia interna que nos viene bien a todos y más a los jóvenes que si queremos levantar la mano de que estamos ahí para un posible titular en la liga. Nada, nada más seguir trabajando como venimos haciendo y que ponerse la difícil a Nacho y que él tome las decisiones.